¿Estamos listos? ¿Ya casi? ¡Señores! ¡Ay Dios mío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! Sí señor, nos preparamos para dar a conocer el nombre de la reina del turismo y automáticamente diremos quién es la reina. ¡De San Sebastián! ¡Reina del turismo es... ¡Ya va! ¿Quién? ¡Reina del turismo es... ¡Joder Pines! ¡Nuestra reina de San Sebastián! ¡Mario de San Sebastián! ¡Felicitaciones! ¡Señores y señores! ¡Tenemos una reina de las ferias internacionales de San Sebastián en su edición 2024! ¡Sí señores! ¡A seguir celebrando nuestra feria en su edición 59! Bueno, cuando llegues a Caracas, cuenta y gracias por todo lo que hicieron a través de la edición, por todo lo que mostraron también a ustedes que nos ven a través de TRT. Quisimos dar un paseíto por la vida, la personalidad, la trayectoria, familia y todos los gustos y preferencias de nuestra reina de la Feria Internacional de San Sebastián, edición 59. Una entrevista donde queremos conocer incluso la sensibilidad, qué le afecta, qué es lo que más le gusta. Marjorie Ramírez, reina de la FIS 2024. Es importante saber, a través de este espacio, cuál ha sido la mayor expectativa antes de ser reina de San Sebastián. Laura, gracias, de verdad, gracias por la oportunidad. Bueno, yo era una chica que no estaba muy en este medio, ¿no? En este mundo. La expectativa siempre fue, por supuesto, quedar, ir detrás de esa corona, pero para nadie es un secreto que a veces cometemos el error de que estos concursos están llenos de, digamos, tramo ya como lo hablamos en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi expectativa. Yo pensaba que por no tener a alguien detrás que me respaldara, no podía entrar por lo menos en el casting, pero no fue así. Realmente tomé la decisión de que en el casting, entré y empezó todo mi proceso, ver la realidad que este concurso, pues, a otra cara, ha mostrado que las cosas han sido reales y transparentes y que nos está brindando a muchas chicas ese apoyo para cumplir los sueños y hacer que la realidad. Marjorie Pernia goza de una gran humildad y, a pesar de tener su voz bastante afectada por los múltiples compromisos antes y después del reinado, accedió a compartir con nosotros su experiencia de vida. ¿Cuál fue el proceso para entrar al reinado de San Sebastián? Primero pasamos por casting, que se realizó en noviembre. Nosotros teníamos que hacer una prediscripción donde enviábamos la foto completa de nosotras, fotocopia de la cédula. Ahí teníamos que dejar muy presente que éramos mayores de edad. Y, bueno, ya nos pasaron nosotros todas las instrucciones, color de outfit, el tipo de pasarela que íbamos a hacer, que eran traje de baño con héroe blanco. Así hicimos ese día al lidote, la una de la tarde. Y ahí fue cuando se seleccionaron. Primero se hizo una preselección de doce chicas. Entraban dos como suplentes. Una de ellas no regresó. Y entró la tercera chica y quedamos de trece. Allí estuvimos cubriendo este momento tan importante. ¿Importante por qué? Importante porque allí se está pensando o se está sintiendo si sí soy o no voy a ser candidata. ¿Lo pensaste? Sí, claro, por supuesto que sí. Como te comentaba que no estaba muy en medio. Desde pequeña estuve, pero me retiré para el deporte. He regresado y sí estaba esa incertidumbre que uno como candidata siempre tiene 50-50. En ese momento como aspirante hay un 50% de probabilidades que puede ser que quede otro 50% de que no. Lo mismo pasa como candidatas, ¿no? Cuando tenemos esas posibilidades las mismas de ganar como de perder. Así estaban. Familia, estudios, familia, quienes integran tu familia. ¿Te apoyaron desde el inicio de esta nueva experiencia en tu vida? ¿Y así como alguna anécdota que te haya marcado profundamente? Estudios, mi familia de estudios, mi secundario fue el asilo San Antón, colegio de acá en la ciudad. Universitario fue la Universidad Católica del Tachira y el UNED. Mi familia está conformada por mi padre, mi hermana mayor, mis hermanos menores, yo soy la del medio. Mi madre falleció, por eso es que no lo han escuchado mucho de ella. Y sí, una de las cosas que más ha marcado mi vida es que mi papá es paciente renal y hace ocho años tenemos esta enfermedad presente en nuestra familia. Y por eso estoy tan comprometida con los pacientes renales. Precisamente esa fue la respuesta que en el momento de la lección, en el momento más cumbre, más decisivo en la vida de una bella, fue la que en ese momento le inspiró a seguir proponiendo la atención que debemos tener de ese paciente precisamente porque tu papá es paciente renal. Claro que sí, es una plataforma, esto es un medio trampolín que nos permite a nosotros darle voz a aquellos que no han sido escuchados, que no han sido muy conocidos en nuestra sociedad. Y es realmente mi mayor impulso, él ha sido mi mayor impulso para hacer un sueño realidad que está representando la feria de nuestra ciudad, nuestro estado. Y ese compromiso con esas personas que sufren y padecen una enfermedad que no conocemos, pero no solo eso, sino otros trastornos que esa enfermedad les trae. En el momento de la elección, que es tan importante, porque allí se deja todo y allí se decide todo. ¿Pensaste que no ibas a ser reina, que podías ser otra compañera y quién pudo haber sido la candidata de no haber sido tú? Realmente el esfuerzo en el proceso fue mucho. Di lo mejor de mí, por eso siempre mis aspiraciones fue, esa es la meta, yo creo que de las 13 chicas fue la misma, que era la corona principal. Me esforcé mucho, yo decía, tengo las mismas oportunidades y probabilidades de todas de ganar o de perder. Pero mi compromiso, mi entrega, yo muy dentro de mí, yo decía, lo estoy dando todo. Y bueno, yo sé que con el favor de Dios esta oportunidad puede ser para mí el momento de no haber sido la reina de las piernas. Yo siempre había dicho que las personas debemos ser esencia y no apariencia. Nuestra compañera Ariadna Durán es una de las mujeres con las que más se patea en este proceso. Es una niña muy dulce, es una niña que realmente representa eso que yo digo que debemos ser esencia y no apariencia. Y ella hubiese sido, digamos, mi nombre ahí de ahí para que pudiera resaltar esta internacionalización. Fuiste acreedora de una beca del Instituto Politécnico Santiago Mariño y decidiste estudiar la ingeniería civil. ¿Por qué? Porque trabajo con sistemas hidrólicos para maquinaria pesada. Un trabajo que va muy de la mano con la ingeniería civil y me gustaría sacarle el mil por ciento a esta beca, aprovechar 100% la oportunidad de seguir instruyendo mis conocimientos, que es muy importante para todos. Y quiero complementar mi estudio, mi nuevo estudio que sería la ingeniería civil con lo que me desempeño. Campo laboral. Nos llamó muchísimo la atención cuando decías, respondías o afirmabas que era más pesada una pala que un lápiz. ¿Por qué lo decías? Porque a veces cuando estamos pequeños no valoramos realmente el esfuerzo que hacen nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno para que nosotros tengamos una educación, para que nosotros desde pequeños llevemos una buena instrucción. Entonces nos dejamos llevar con que el estudio no sirve. Y cuando vemos a la vida, a la realidad, nos damos cuenta que desaprovechamos muchas oportunidades por las que ellos lucharon para que nosotros saliéramos adelante. A veces la realidad de la vida dura afuera en la calle, pero quien no lo vive, no lo padece, no se da cuenta de eso. Entonces es un mensaje para todos los niños, para todas las personas y sobre todo la juventud, que aprovechen las oportunidades y que realmente valoremos las cosas buenas de la vida. Bueno, finalmente ya la última pregunta. Vemos a una reina muy centrada, muy madura, que le gusta mucho el tema social, del contacto con la comunidad, del roce social con la gente en la calle. ¿De dónde viene esto? Sí, Laura, te digo que eso es de familia, ¿no? Nuestros valores son inculcados desde pequeños, desde la familia. Mi papá es mi mayor ejemplo a seguir, ha sido un hombre que a pesar de las circunstancias ha salido adelante. No ha importado los problemas, los tropiezos que le ha puesto en la vida, le ha sacado siempre su mejor cara y siempre sonriendo y estando dispuesto a ayudar a los demás. Y es mi ejemplo a seguir. Por eso, una vez más lo digo, que estoy aquí para ayudar a todos los que yo pueda ayudar con apoyo de la gobernación de nuestra organización. Estoy aquí, que cuenten conmigo. Bueno, muchísimas gracias a Marjorie Ramírez, de verdad, con mucha humildad. Aceptó nuestra invitación a estar en nuestro espacio. La vemos una niña muy humilde, muy madura, que está muy clara en lo que quiere. Y bueno, bellísima, por supuesto. Una niña muy dulce y muy linda. De verdad que quizás uno no la veía en el trayecto del certamen como el que era la favorita, pero resultó ser toda una exponente de la belleza integral, de la belleza física y la belleza interna. Ese corazoncito tan bonito que tiene, de verdad, la felicito. Muchísimas gracias. Tenemos una gran fortuna que nos dio la organización. Nos vamos para Chichirich, las cinco coronas. Entonces vamos a aprovechar este viaje para, bueno, tener todo ese estrés por el que veníamos pasando en el proceso de la coronación. Ese es mi próximo destino. Muchísimas gracias. A ti, Laura, un placer. De verdad, gracias por la invitación. Igualmente. Donde quieres pasear tu próximo destino.